¡Suscríbete! Vamos de fuego en fuego hipnotizándonos Y a cada paso sientes otro déjà vu Oh no Similitudes que soñas Lugares que no existen ni vuelves a pasar Errores ópticos del tiempo y de la luz Oh no Tanto previste de tener Ese momento de placer Al crecer, al crecer, al crecer Vuelve la misma sensación Esta canción ya se escribió Hasta en mí Mira el reloj se derritó Rebobinando hacia adelante te alcanzó Chicos de Andres rebotando en la quietud Oh no Todo es mentira, ya verás La poesía es la única verdad Sacar belleza de este caos es virtud Oh no Tanto previste de tener Ese momento de placer Al crecer, al crecer, al crecer Vuelve la misma sensación Esta canción ya se escribió Esta canción ya se escribió Y ahora te pasa si tú estás bien Cerca del futuro final Solo falta un paso más Siento un bellabú 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 Oh no 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 Que la misma sensación Esta canción ya se escribió Gracias.